Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tienes especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tienes financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tienes atención 24-7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tienes Galicia. Sembrá sueños, cosechá logos. Conocé más en galicia.ar barraempresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Quiero decirles que hay una espesa niebla en este momento aquí en el predio de Cañuelas, en el mercado de Granada de Cañuelas. Campana de fondo que están llamando a negocios. Apertura de semana, 9.708 vacunas. Se van a comercializar en lo que respecta a remate público más allá que ya hay. Algunas operaciones particulares por novillos de 500 y 505 kilos. Hay 1.950, 2.000 y 2.050 pesos por vaca carnicera. Vaca buena, vaca gorda. Hay 1.600 y 1.700 pesos por novillitos de 395 kilos, 2.100. Y por supuesto con una conserva que arranca fundida con papel exacta china en 1.250, 1.300 pesos. Pero bueno, tenemos a Fernando Rodríguez con nosotros, a quien le agradecemos de la firma Crespi Rodríguez, que está con nosotros para conversar un rato. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cuti? Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días a toda la gente de Chacra TV. Aquí estamos, para todo el país. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y además, Claro TV, Direct TV, Flow, ¿qué más querés? Bueno, a todo el planeta, a todo el planeta. Bueno, campanas que llaman quizás un poquito antes de tiempo. No, no, ya, viste, el día está, ya es de día, se empieza a trabajar, los remates son dinámicos. No, está bien, arranque cuando ya arrancamos, tal cual. Las ventas de carne durante el fin de semana fueron muy buenas. Sí, y sí, obvio. Pensá que el fin de semana anterior, que fue, si no me equivoco, sábado 2. Sí. O sábado 1. El periodista agropecuario, domingo 1. Vía el periodista agropecuario. Felicitaciones. Gracias. Domingo 1, bueno, llovió el sábado, no había plata en la calle, no hubo venta, la semana pasada fue un desastre. A ver, esta semana arranca, al menos acá, con buenas ventas en el mostrador, pero también con abastecimiento sin problema por parte de la demanda. O sea que la demanda también se abastece en forma directa o particular, los filotes están muy bien de hacienda gorda, de hacienda chica, que es lo que se ve mucho acá, una mayoría hacienda de consumo, y bueno, y le sirve también al camisero para ir limpiando las heladeras y al maternista festecedor también, de alguna forma, limpiar las cámaras. Esta buena salida del producto del mercado minorista, digo. No, sí, sí, a ver, acá el negocio es vender, reponer, vender, reponer, pero lo que te quiero decir es que no creo hoy que nos encontremos con ninguna sorpresa, porque la gente está abastecida, más allá que haya vendido bien, está abastecida. Así que supongo que tendremos los valores de la semana pasada. Sí, además la plaza la semana pasada quedó netamente ofrecida, sobre todo el miércoles y particularmente el viernes hubo bajas de importancia para el consumo, inclusive el novillo liviano y mediano perdió entre 50 y 80 pesos en detrimento del novillo grande que no hay, está buscado por la exportación y por los cortes que van a las cadenas de restaurantes. Sí, totalmente, es así, fíjate que prácticamente vale todo lo mismo, desde un novillo de 400 kilos hasta 500 kilos vale más o menos entre 2.000, 2.050, con un máximo de 2.100 así medio perdido, pero ahí andará. Y hoy bueno, también, hoy depende de la cantidad, de la calidad de la hacienda y el nombre de cada de esas mercaderías que por ahí son muy rendidoras y demás, bueno, en definitiva termina siendo el mismo costo para el que compra si paga 2.050 o 2.100, pero alrededor de esa plata andarán los negocios. Las remisiones conocidas, los rendimientos asegurados y la distribución de grasa perfecta. ¿Qué encierran hoy ustedes? Hoy tenemos muy buena hacienda de Raúl Alfredo Puché, un clientazo de Azul, que ya hemos vendido a 2.100 novillitos, novillitos digamos, a 2.100, qué sé yo, Drable también espectacular. Ahí cerca de Villegas, ¿no? Sí, sí. Pasé el otro día, fui por la 188, dice Drable la tranquera en la puerta, quizás nos esté viendo hoy en directo. Bueno, Germán y a Cristina, un fuerte abrazo si me están bien. Hay una estación ahí, Drable, ¿no? Bueno, sí, sí, no está sobre la ruta, está sobre la línea del ferrocarril, más para adentro, ¿no? Y después tenemos otra hacienda de Filó de Marcelo Salgado, unas vacas de Tatay muy buenas, así que bueno, estamos con 140 cabezas aproximadamente. Bueno, ya te agradezco, Fernando Cuti. Gracias a vos, querido Alejandro. Muy amable, bueno, queríamos tener la palabra de Fernando Cuti Rodríguez, de Cerespo y Rodríguez, firma cocinataria. ¿Cuántos años la firma? 118. Y además son parte de Molino Chacabuco ustedes. Somos muchos accionistas similares, son dos sociedades anómenas totalmente distintas. 118 años, 118. Me siento acordar. Pará, las vacas charolesas que se veían en una época, ¿están? No, no, no. Era un clásico. Era un clásico, era un sello de nuestra firma. Tenemos, el grupo tiene un angus espectacular allá en la zona de Tórkings. Las vacas charolesas no me olvido nunca, gracias. Chau, chicos, hasta luego. Bueno, nada, es importante charlar un poquito, cambiar un poco el clima. Las campanas están llamando a negocios. Esta es la apertura de semana. Semana que será completa, mañana, con incertidumbre, con expectativa de lo que puede ocurrir hoy en las pasarelas, como decía Cuti Rodríguez. Un mostrador que anduvo bien durante el fin de semana, acompañó el tiempo. También la gente que trabaja, que tiene trabajo y que cobró, pudo disfrutar de un buen churrasco, de un buen asado. Y veremos ahora si esto se refleja como se refleja cuando se cae la venta en la calle, en la pasarela aquí, cuando arranque ya públicamente el remate. Les decía que hay novillos ya vendidos en forma particular de 4.95, 500 y 510 kilos, a 1.950, 2.000 y 2.050 pesos. Novillitos de 395 kilos a 2.050 y 2.100 pesos. Hay vacas carniceras 1.600, 1.650 y 1.700 y conservas fundidas con papeles. Preguntaba Rolo, ¿por qué puede viajar? Porque bueno, Zapta China a 1.200 y 1.250 pesos, animal fundido. Hay buena calidad, acá hay un par de filas muy buenas, de remisiones conocidas, como decía Fernando Rodríguez, de rendimiento asegurado, de muy buena distribución de grasa, así que es lo que el público quiere. Así como el operador no quiere grasa acá, tampoco nosotros queremos grasa cuando vamos a comprar al mostrador. Así que bueno, todo está concatenado en cuanto a la terminación del animal. Quiero decirles que está operando el mercado de Chicago, que no recupera. El trigo está con tendencia negativa, al igual que el maíz. Trigo, 208 dólares y medio, maíz 159,50, pero atención, con la baja de la soja. Hoy en Chicago, la posición de noviembre, está perdiendo casi 5 dólares. Se está pagando 370 dólares con 25 centavos por tonelada. Tenía ganas de ver si podemos tomar alguna expectativa de alguna tarife que me pueda decir cómo ve la situación. Verá, lo molesto, estamos en vivo y en directo para Chaca Televisión. ¿Cómo ve el mercado? ¿Cómo ve la calidad de la hacienda hoy? Muy especial la hacienda de hoy y hoy creo que va a estar en baja. En baja. La calle nubó bien el fin de semana, ¿se vendió bien? Se vendió bien, se vendió bien. Gracias a Dios, se vendió bien. ¿Eso sirve para limpiar un poco las heladeras de los carniceros y los matarifes, las cámaras? Están todos completos. Están todos completos. Están esperando esta primera semana que arranca el mes. Título eso. Sí, señor. Gracias, Vera, muy amable. Bueno, hola, Agustino. Bueno, nada, queríamos los testimonios de gente que compra acá en el mercado. Dice, están completos, la venta fue buena, están abastecidos. A ver si Peralta, ¿lo puedo molestar? Es cortito. Estamos en vivo y en directo para Chacra Televisión. Sí, señor. Usted es un matarifio abastecedor. ¿Cómo está la calidad hoy que ha encerrado acá en el mercado? Mirá, yo recién llego, pero me dijeron que hay calidad. Un poquito gordo, la vaquillona. Eso es lo que me vienen diciendo, pero bueno. ¿La calle? La calle... ¿Se vendió mejor el fin de semana? Este fin de semana reaccionó mejor, sí. ¿Pero niñas generales? Tranquilo, tranquilo. Son cinco o seis días que trabajás y después se cae de vuelta el laburo. Son los días cuando la gente empieza a cobrar a aquella que tiene trabajo y que cobra. Que tiene trabajo y que cobra. Y después se cae y bueno, y de vuelta a la lucha. Le agradezco, pero... Muy tranquilo, dale. Bueno, nada, testimonios de matarifes abastecedores que queríamos que tengan ustedes en la pantalla. Porque nosotros hablamos con los consignatarios, hablamos también con aquellos que compran, que están dentro del negocio, de la operatoria, del día a día, aquí en el mercado agarronadero de Cañuelas. Reitero la entrada, 9.708 vacunos para ser vendidos en remate público y con expectativas. Esto es Chacra Televisión para todo el país. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Cable Operadores de la Argentina, Claro TV, DirecTV y Flow. Y por supuesto, con Rolo y con todo el equipo acá y Flavio, les decimos que nos reencontramos a las 8 y cuarto aproximadamente. Estaremos en las pasarelas seguramente, haciendo el vivo de lo que ocurra en esta apertura de semana. Ustedes, muchas gracias. Crece en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tienes especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tienes financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tienes atención 24-7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tienes Galicia. Sembrá sueños, cosechá logos. Conoce más en galicia.ar barra empresa.